Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a ver otro video más para el canal En este video te voy a enseñar como desbloquear la nueva arma Tag Envolver Que salió en esa temporada recargada de Warzone Pero antes que nada, recuerda que si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno, en esa temporada recargada de Warzone, aparte todos los bugs que tenemos De no podemos entrar al juego, el mapa está bugueado, etc, etc Que bueno, quizás si estás viendo este video de una vez, lo has visto Pero si lo ves más tarde, a lo mejor ya lo arreglan Y ojalá la verdad es que lo arreglen porque la actualización salió malísima Y aparte, bueno, battlenla, se tarda 3 años para descargar, bueno, etc Activision, siempre que saca una actualización, la caga Pero bueno, aquí lo importante es cómo descargar, bueno, cómo descargar, cómo desbloquear esta nueva arma Hay dos armas, esta que es una ametralladora ligera y un fusil o un subfusil, mejor dicho Que en este momento que estoy grabando el video no se puede desbloquear, o sea, está bugueado Sacan la actualización y dice como próximamente, pero bueno, ya subiré un video después de este Cómo desbloquearla más rápido porque en este momento está bugueada Pero para desbloquear la attack en Volver se puede hacer en multijugador, en Zombies o en Battle Royale Que es, bueno, el resurgimiento o Battle Royale normal Las de multijugador las voy a repasar por encima porque quizás la gente que ve este video Lo quiere para Warzone, así que si quieren pueden adelantar un poquito el video Pero voy a repasar por encima las de multijugador para que vean cómo se desbloquea Hay que hacer 5 desafíos, ya sean Battle Royale o el multijugador 5 desafíos de estos 7 que están acá, ustedes escogen cuál quieren hacer En el multijugador es obtener la primera sangre 3 veces con un arma recomendada La primera sangre es literal la primera baja Esto no es tan complicado, lo único que tenemos que usar es un arma recomendada Pero esto es bastante fácil ya que prácticamente todas las armas son recomendadas El segundo desafío es obtener 20 bajas de operador con el Yak Single Bruce en el holder 5.56 Este es un accesorio, una mejora para el arma, te lo colocas y consigues 20 bajas con la Holger Con este accesorio equipado Tercero, obtener 30 bajas de operador con Yak Bullseye equipada en un arma recomendada Es lo mismo, este accesorio o esta mejora la colocamos en un arma recomendada y tenemos que hacer 30 bajas El cuarto, obtener 30 bajas furiosas de un operador con un arma recomendada Estas bajas furiosas creo que son 4 bajas seguidas Así que ese está complicado, así que yo que tú lo saco para un lado y no lo hago porque este está bastante complicado Otro, obtener 20 bajas de operador con el kit de su fusil Yak Berthom equipado en la T-YR Es lo mismo que lo anterior, lo equipas en este arma y te haces 20 bajas El siguiente, obtener 20 bajas de operador con el kit de carabina Yak en el rival 9 Es lo mismo, un sub fusil, el rival 9 le equipas este kit de carabina y haces 20 bajas Y el último, obtener 30 bajas de operador con esta mira en un arma recomendada Y haciendo 5 desafíos de estos en el multijugador ya estaría Ahora sí, vamos a pasar a la parte importante y la parte importante es el Warzone El primer desafío en Warzone, en Battle Royale Tenemos que en Warzone, en el mapa de Urquistán Ya sea en Battle Royale o en Resurgimiento Tenemos que hacer 10 bajas de operador en la región noroeste La región noroeste es donde está Resort, Power, Ziport y Cargo Esta región es la región noroeste y tendríamos que hacer 10 bajas acá Esto, lo que yo te recomiendo para esto es meterte en Resurgimiento No se vayan a meter en Battle Royale porque ya saben que si los matan Pues bueno, es un poco complicado Pero lo que yo te recomiendo también es que si el avión cae o termina en alguna de estas zonas Caigas al final del avión y mates a las personas que están AFK Si ves que cae en alguna de estas zonas Como pueden ver hay otros desafíos que hay otras ubicaciones Por ejemplo, el segundo desafío es Obtén 10 bajas en la región sur City, Surps y Minor También hay otro desafío que dice Obtén 10 bajas en la región este, Militar Base o France Obtén 10 bajas en la región central Old Town, Low Town Es decir, tenemos 4 desafíos que nos piden Que hagamos bajas en varias zonas del mapa Lo que yo te recomiendo es que caigas al final del avión Y mates a las personas que están AFK Si juegas en Battle Royale Si juegas en Resurgimiento Como ya saben, el mapa va cambiando Y hay rotación en 3 zonas del mapa Así que asegúrate de que en Resurgimiento te toque la zona correcta Y puedes hacer estas 10 bajas en varias zonas del mapa Estos son 4 desafíos Ya cumpliendo esos 4 desafíos solo te faltaría uno Pero vamos a repasarlos todos El siguiente desafío es En Warzone termina entre los 10 mejores 5 veces O completa una extracción en cubierta Esta nueva extracción que metieron en esta nueva temporada Que la pides, te extraes Completando esta extracción Vas a poder hacer este desafío Lo que yo te recomiendo para esto quizás Es hacer la extracción Porque bueno, solamente tienes que hacer una para que te cuente Además, si haces lo anterior Que es termina entre los 10 mejores Tienes que hacerlo 5 veces en 5 partidas diferentes Y para esto, bueno, tienes que llegar a campear un poquito Y te puedes tardar Así que lo que yo te recomiendo para esto Es que hagas la extracción Ya que es con una sola vez Ya estaría completado El siguiente desafío Y yo creo que es el más fácil Y lo tienen que hacer sí o sí En Warzone abre 50 alijos de suministros Estos alijos de suministros Literal son suministros Cajas que te encuentras por el mapa Empiezas a lutear Y yo creo que en 2 Máximo 3 partidas Tendrías para abrir Estos 50 suministros Y el desafío quedaría completado Y el último desafío en Warzone Es completa 15 contratos Este también está fácil Y el que yo te recomiendo para esto Es el desafío de suministros El desafío de cajas De abrir cajas Lo activas Vas a 3 ubicaciones en el mapa Abres esas cajas Y al final te completaría este contrato Ya cuando lo completes Te va a desbloquear la nueva arma Tag Envolver Que estuve viendo algunos videos De ya gente que la tiene Y se ve muy bien O sea, está bastante bien este arma Con algunos accesorios Puedes convertirla como en una especie de fusil de asalto Hagan de cuenta la Bruen de Warzone 1 Que le ponías un cargador de 40, 50 balas No me acuerdo cuánto era Y parecía un subfusil No se mueve nada La mira es muy limpia La verdad es que estas 2 nuevas armas Que ya las vi en gameplay Están muy bien O sea, el subfusil tiene una mira que se parece a la Grau Está muy bien Habrá que probarla Pero lo que yo te recomiendo la verdad Es que las desbloquees O sea, este video es para desbloquear la Tag Envolver Porque la otra El subfusil Así que nada De esta manera podría desbloquear este arma Voy a traer otro video Desbloqueando el subfusil Como les digo Pero más adelante Cuando no esté buggeado Cuando ya se pueda desbloquear Así que nada Recuerda que si te ha gustado este video Dale like, suscribirte Activa la campanita Para que estés entrando Todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Chau